Es domingo 30 de agosto del año del Señor 2020, la vigésima segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado según San Mateo, capítulo 16, versículo del 21 al 27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole, no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. El Evangelio que escuchamos hoy se encuentra situado entre la confesión de fe de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y la transfiguración del capítulo 17. Y el Evangelio de hoy hay que tener en cuenta que hace ocho días, cuando Jesús pregunta a quién dice la gente que soy yo, y luego, ¿quién dicen ustedes? Hace ocho días Jesús le decía a Pedro, esto no te reveló la carne, sino mi Padre que sea en el cielo. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy es la otra parte. En el Evangelio de Mateo se puede decir que hasta hace ocho días, cuando Jesús pregunta a quién dice la gente que es él, es un cierto culmen. La primera parte de esa obra del Evangelio de Mateo, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora viene la segunda parte, y en la segunda parte Jesús enseña ya no a la multitud, sino a sus discípulos. Y es qué clase, qué tipo de Mesías es él. Y por eso empieza, primero de todo, Jesús a hablar de la primera predicción de la pasión. Por tres veces, en el Evangelio de Mateo y de Marcos, Jesús predice su pasión, qué es lo que va a pasar. Y es, tengo qué. Al final de cuentas, hay una necesidad divina. Jesús ha venido a cumplir la voluntad de su Padre. Por eso Jesús tiene que sufrir. Hermanos, ¿de quién? De los líderes del pueblo de Israel. Porque son los líderes los que no aceptaron a Jesús, el Señor. No lo aceptaron. Y entre ellos están los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a padecer. Va a ser condenado a muerte. Va a ser un homicidio. Pero va a resucitar. Es decir, el Mesías, que Pedro decía, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, no es un Mesías triunfante. Es un Mesías sufriente. Por eso, la primera cosa, en esta segunda parte, qué tipo de Mesías es, es el malentendido de Pedro. Y por eso, Pedro, aquel que había afirmado que Jesús es el Mesías, pero no sabía qué tipo de Mesías era Jesús. Por eso, Pedro, hasta eso, el vocero de la comunidad cristiana, se lleva a Jesús aparte, dice el Evangelio. Pedro, y le dice, eso no te puede suceder. ¿Cómo tú vas a ser un Mesías sufriente? Pedro no tendría en cuenta los cánticos del cielo de Yahvé, del profeta Isaías, precisamente capítulo 53, final de cuentas. Pedro no está dispuesto a aceptar un Mesías sufriente, final de cuentas, esto no te puede suceder. Cuando Jesús dice, tengo que, Pedro está en contra. Pedro quiere ser el maestro de Jesús. Pedro quiere que Jesús haga lo que él dice, que sea el proyecto de Pedro, no el proyecto del Señor. Por eso, Jesús lo reprende fuertemente. Hace ocho años decía, bien aleatorado tú, bendito tú, Simón, porque eso no te reveló la carne, sino mi padre. Hoy vemos a Pedro que no se deja iluminar por Dios, sino por sus propios deseos e intenciones. Y lo llama Satanás. Bien curioso. Jesús nunca llama a Satanás, ni siquiera a sus peores enemigos, a los fariseos y a los escribas. Pero a Pedro sí. Jesús fue tentado al inicio de su misión. Todos conocemos las tres tentaciones del pan, de que se convierten las piedras en pan, de que se aviente arriba del parapeto del templo y de que adora al diablo. Aquí se la tentación, la tentación que Pedro se le opone, Pedro se convierte en tentador, Pedro se convierte en piedra de tropiezo. Aquella piedra que tenía que ser fundamental, ahora se convierte en piedra de tropiezo, porque no está dispuesto a escuchar al Señor. Quiere que el Señor lo escucha a él. Al final de cuentas, si Jesús le dice, ponte detrás de mí, sé mi discípulo. Y también se lo dice, tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Hace ocho días el pensar de Dios, ahora es el pensar de los hombres. No se quiere el sufrimiento. Yo creo que todos tenemos tanto miedo al sufrimiento. ¿Cuántas veces escucho decir, es que yo, cristiano que soy, yo voy a misa y por qué Dios me castiga? Porque es el pensar, el primer castigado sería Jesús. Él pasó siempre bien y miren, murió como un criminal. Jesús nos promete que no vamos a tener problemas, sufrimiento. Es parte de la vida. Y Jesús, Jesús que hace el Hijo del Eterno del Padre, se hace uno de nosotros y toma sobre sí nuestros pecados. Ahora, la última parte es, Jesús lo dice bien claro a sus discípulos, a los cristianos del tiempo de Mateo, que estaban un poquito flojones, también a nosotros. Que ser cristiano no es algo cómodo, no es algo fácil. Y por eso Jesús lo dice bien claramente a sus discípulos, a ti y a mí. Discípulo es aquel que sigue a Jesús, que pone sus huellas en las huellas de Jesús, por eso dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ser cristiano es ir detrás de Jesús, es renunciar a nuestros caprichos, a nuestros palanes, a nuestro egoísmo, a nuestro narcisismo, a nuestras ideas, a nuestros planes, a nuestras cosas. Poner el centro en Jesús, ser discípulo, que vale la pena. Porque muchas veces queremos salvar nuestra vida, queremos organizar nuestra propia vida de acuerdo a nuestros propios intereses, a nuestro propio egoísmo, a nuestros propios planes y proyectos. Y que no entra Dios para nada en nuestros planes y proyectos. ¿Y de qué nos sirve al final de cuentas? Si al final perdemos la vida. Todos queremos tener la vida, pero nos alejamos de aquel que es la vida. Es Dios el vivir. Todas las demás cosas no son vida, son cosas. Muchas veces de las cosas las absolutizamos. El único absoluto es el Señor. ¿De qué nos sirve todo esto si perdemos lo más importante que es la paz, que es la tranquilidad, que es la alegría, que es el bienestar, que es el estar contento con el Señor? Por eso Jesús nos invita hoy a ser sus discípulos. ¿Duele? Claro que sí. Sí, pero es en eso donde encontramos la vida y la vida en plenitud. Te invito hoy a misa. O sea, ya llevamos cinco meses con la pandemia. Es tiempo de regresar a misa. Tiempo de poder comulgar, de confesarse. Tenemos las misas hoy a las siete de la mañana en inglés, ocho y media en español, a las once de la mañana en inglés, a la una de la tarde, a las cuatro de la tarde, a las seis de la tarde en español. Ven. Te invitamos. Participa. Y terminamos con la comunidad espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro. Te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma. Vaya que no lo pueda hacer sacramentalmente en ese momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un santo y bendecido domingo. Santifícalo. Es el día del Señor. Y comparte este video con todos sus contactos, con todos sus amigos. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.